La Cámara El cielo nunca se me dominó, la perra lo domino Tengo panas con más pincha en un juego de dominó Conmigo no soy citario, mato miles por aviario, verdadero millonario Soy legendario, no hablo bien de la vida cuando yo empecé a la piada ¿Cómo está mami chiqueta? Un niño de cena, yo seré un milagro, oye, no me caño En el momento que saca la mina, no hay talento, ni venta, ni flow Aquí somos rámpicos y la aplicamos de foe Esta es la liga superior, tú no cabes con muertos de verdad, maricón Tienen el sartén agarrado por el marco, cállese en la boca y respete los rámpicos Quiero conocer a Boa, dame el número de rámpicos, que nosotamos a toa Uy, eso toca por la cotorra, tú no aburra, cállese en la cuarta, ven, que se sopla Nosotros da mucha gente, nos tenemos milagro y la frisco 7 Hola papá, mira, mira, eso es culpa Nosotros da mucha gente, nos tenemos milagro y la frisco 7 Hola papá, mira, mira, eso es culpa La foto no te queda, en quien quiere Ya pasan los tiempos, desprofiando las cabeles De días de fotos y en los lobis de los teles No superan mucho mío, imputa el sector Y hagan una encuesta, pa' que se te cuesta que el pueblo no defienda Un becerrito, déjate mi tierra Soy de Tornucía Lucía, bajo el marioneta Hey, yo tengo más, tú tienes precios Pero no pida más ni dejes de eso También tengo tal internacionales Hace tiempo yo rote los premios Ven, dime el que un bebé y unos sin cuña Se lo voy a la mamá a la hija y a la cuña Mira, ven, me estás robando la coruña La fama es mía, la fama no es tuya Quiero conocer a Neno Dame el amor de al culo Mujeres, esos con la porra, con la porra, con la porra, con la porra Que se las fama, ven, que eso es tuya Nosotros da mucha gente Nosotros da mucha gente, nos tenemos milagro y así se siente La mamá es tuya Que se las fama, ven, que eso es tuya Nosotros da mucha gente, nos tenemos milagro y así se siente La mamá es tuya Mira, mira, eso es tuya Al parro, al parro Hala, marro, marro Hala, marro, marro De casarme con la gloria República Dominicana San Diego Muñalá ¿Cómo hablamos? Sentimenta Fiat Juan Mateo, Dono Tomás El compadre Dono Flor, Año Estrella Serie 56 Salvo 5, Macorí 031, Santiago Le amo, Don Miguelo Me repito mis hermanos Go ahead Go ahead Javi 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 Fiat Fiat de la tibela de que se va a ir con cara de la tibela toda la mujer tibela y el que tiene buena forma toda la mujer tibela y el que tiene buena forma con el mar y nuestra barca porque te has quedado en un sara con el mar y nuestra barca que ella con queוט ya ahora ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!